Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches Según cuando ustedes nos estén escuchando Aquí en Onda Barricadas Que como ustedes saben siempre intentamos estar al pie del cañón En los conflictos que van saliendo por toda nuestra tierra Por Andalucía, por Ceuta o por Melilla En este caso nos hemos hecho eco de un conflicto Que nos parece muy grave Y nos parece muy grave por la empresa que lo hace O la asociación que lo hace Y por cómo ha terminado O cómo se está desarrollando este conflicto Porque hay personas que lo están pasando muy mal Al habla tenemos a Pedro Un compañero que bueno Que él nos irá narrando un poco esta situación Muy buenas Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes Pues bueno, más o menos ya te habrán explicado Vale Un poquito mal Estáis mal, ¿no? Sois trabajadores Vamos a desgranar un poquito Lo que es el conflicto Porque claro Yo algo he hablado contigo Algo me han hablado Algo puedo estar al tanto del conflicto Pero los que nos escuchan No tienen ni idea De qué estamos hablando Y de por qué es tan grave A ver Para empezar ¿A qué empresa perteneceis? Nosotros pertenecemos a la asociación Asgalas Vale Una asociación la cual tiene como Tiene la concesión del parking Y es un centro especial de empleo Vale ¿Ese parking dónde está situado? En el hospital de Puerto Real Muy bien Y cuando hablamos de un centro especial de empleo ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a que las personas que Que están trabajando en este centro especial de empleo Al estar subvencionadas Tienen que tener un grado de minusvalía mínimo Muy bien O sea, son personas que, bueno Están trabajando Son trabajadores Y deberían de tener una serie de condiciones Porque si no, indudablemente Nos pondríais en movimiento Nos estaríais movilizando Ahora mismo tenéis una huelga, ¿no? Esa huelga es por una serie de días ¿Endefinidas? Cuéntanos un poquito No, no, es huelga Es huelga indefinida Ya llevamos concretamente desde el martes cuatro días Vale Y cuando tomáis esa decisión tan grave ¿Por qué es que es lo que ha sucedido Para que os veáis abocado? Pues lo que pasó fue que A pesar de llevar cuatro meses y medio Esperando a cobrar Que no cobrábamos Ya nos tirábamos cuatro meses y medio sin cobrar Pues a uno de nuestros compañeros Que han despedido Le dio un ataque a ansiedad El muchacho al estar en urgencia Con su ataque a ansiedad Pues llama a su mujer Y como consecuencia Se entera a su hijo Que a la vez como consecuencia Viene y discute con el jefe Y en represalia Ha despedido a este compañero nuestro Entonces nuestra reivindicación Primera Es el reingreso De nuestro compañero Pepe Y después, pues bueno Un montón de cosas Que hemos estado aguantando Y permitiendo Durante muchos años Pues hemos decidido De que ya está bien Vale O sea que En definitiva Lo que está Encima de que no os pagan ¿No? Cosa que ya Es bastante duro ¿No? Cuatro meses sin cobrar Es bastante duro No, no, pero eso 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 Mediante La mediación Del gerente del hospital Ajá Que ahí Hay una cosa Que tenemos que agradecerle En un fin de semana Lo Lo arregló Y pagó Los cuatro meses Que no le di Y no impulsó al día Ajá Ahora lo que quedan Por cobrar Son unas pagas extras Y vacaciones En fin Cosas que Que teníamos atrasadas Vale Pero bueno En definitiva Hay un incumplimiento En el pago Que bueno No debería de Haberse dado Pero es llamativo O sea Una persona Le da un ataque de ansiedad Por la situación nefasta Y acto seguido Pues nada La represalia Del empresario Porque este es empresario O es una asociación Es una persona Que contrata con la asociación Es un empresario Él es el jefe nuestro El presidente de la asociación Ah O sea Que os contrata Un presidente De una asociación Suponemos que podrán Suponemos que estará Que estará Que estará Que estará Al día Eso Con otra Con Con la seguridad social Y demás Esperemos Esperemos que sí Hola Sí Esas cosas Yo creo que sí El problema Es que Esas cosas Las llevará bien Seguramente Porque tiene Gente para que se lo lleve Y el problema Es que a los que No llevaba bien O no estábamos bien Hemos sido siempre nosotros Los que trabajamos Sobre el terreno Ajá La totalidad De las vacaciones No la cogíamos En fin Una serie de circunstancias Que se han estado dando Durante un tiempo Ajá Que por el miedo A quedarse En uno sin trabajo Y tal Como Con lo mal que está la vida Pues Hemos estado permitiendo Pero es que ya Últimamente Ya era un Y ya no Ya no Ya no Preferimos Luchar Hasta el final A seguir permitiendo Ciertos modos De trato Que no son No los vemos Ni moralmente En vuelos Ni Ni están permitidos Bajo ningún concepto Claro Nosotros aquí Desde luego Es enriquecedor Escuchar personas Y la verdad Que hay que Felicitaros Felicitaros Perdón Hay que felicitaros Por esa decisión Que habéis tomado De luchar Hasta el final Porque no es algo Que habitualmente Se vea Una Una huelga Indefinida Parece Parece Complicado Pero ¿Tenéis fuerza Para abordarla O ¿Quién os está echando Una mano En todo esto? Bueno está echando Una mano En gran parte Bueno El hospital Hasta ahora Muy bien Y todos los compañeros De hospital De limpieza De mantenimiento Las muchachos Las muchachas O sea Todo el mundo Porque además Como nos conocen Y saben que somos Gente honrada Y gente educada Pues está todo el mundo Prácticamente con nosotros Pero realmente Los que Nos dieron el empujón A decidirnos Ya una vez Por toda la lucha Fue un compañero Fue un compañero De limpieza Y por medio Y por medio De él Contactamos Con Con Los abogados Y los delegados De CGT Y ahí estamos En la lucha Bueno Y esta lucha Da algún viso El empresario De tomar Alguna medida De reingreso Del trabajador O va a seguir Pues Sí Vamos De momento De momento Ayer Ayer Antes de ayer Por la tarde Intentó Una negociación Con nuestro abogado Y parecía Que bueno Que había un poco De recelo Que estaba dispuesto A negociar Pero claro Ya llevamos Dos días Esperando Y los nervios Aforo de pie Nosotros hemos estado Haciendo Una huelga Somos cuatro personas Pero tenemos El respaldo De muchos compañeros Como ya has dicho De limpieza Y de mantenimiento Y del hospital Entonces No hemos estado Haciendo Una Una Digamos Una huelga Un poco más agresiva Que lo que hemos estado Haciendo Por respeto Al hospital Y por respeto A las negociaciones Que se dijeron En ese momento Que empezaron A existir Y todo eso Pero si Las negociaciones Hacen a buen fin Nosotros vamos A seguir Con todas las consecuencias Y vamos A tener Más medios Y más fuerzas Seguro Sí hombre Conociendo A los compañeros De CGT Seguro Que solo Y solas Nos vais A encontrar Y más Al contrario Nos hemos sentido Y nos sentimos Muy abrigados Por todo Mucho Pero mucho Mucho De verdad Eso La verdad Es que Nos alegra Escucharlo aquí En Onda Barricada ¿Cuánto tiempo Llevabais ahí Trabajando? Porque me imagino Que tendréis familia Estaréis manteniendo Y dependeréis De ese trabajo ¿No? Claro Pues Está mi compañero José Olmo Que es el que más tiempo lleva Que llevará unos 16 años Yo después Tú y yo Que llevaré Alrededor de 5 años Y pico Luego está Mi compañero Que han echado José Pepe Roja José Roja Que es Por el que Estamos Realmente En huella Indefinida Por él Por el ingreso De la A A la empresa Y luego está Un compañero Cristóbal Que es Conjonudo También Que bueno Que lleva ya Un año Así aproximadamente Por el que lleve Bueno pues Desde Onda Barricada Desde luego Os damos la enhorabuena Por esta lucha Que mantenéis Os deseamos Desde luego Todo lo mejor Que os pueda venir Que esa negociación Tenga su fruto Que Pepe Sea readmitido otra vez Que todo quede en nada Y fundamentalmente Que recuperéis Todos esos derechos Que os han ido quitando Y que Y que bueno No tenía que haber sucedido nunca Y que los pagos Se hagan cuando se deben Los EPI Se entreguen La seguridad Y la salud Se lleva a efecto Porque la lucha Es el único camino Parece ¿No Pedro? Claro Y bueno Cuando tú sabes Que dos personas No negocian Si uno de ellos No quiere Ni habla Ni se Ni se Ni se pone a ello Entonces claro Con una persona Que no quiere Dialogar Y que es realcia Pues cuesta más Pero bueno Yo creo que al fin Al final Si no por un lado Por otro Nosotros 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 Trabajadores Honrados Y de nuestro trabajo No nos va a quitar nadie Pues nada Si tienes alguna cosilla Más que quieras decirnos Que quieras decirle A toda la audiencia Que te está escuchando En este momento Tiempo tiene Antes de que te dejes Pues me gustaría Que todos los compañeros De la audiencia Nos apoyaran Vía redes Porque yo no las entiendo mucho Yo soy un poco Bruto para eso Pero yo sé que la gente Es muy válida Y sabe muy bien Dar vía A una denuncia Por medio De las redes sociales Y todo el que Se ponga a ello Pues se la Muy agradecido De nuestra parte Pues desde aquí Desde Onda Barricada Desde luego Se lo diremos A toda nuestra audiencia A través del enlace Que vamos a poner Y a través del que le llegará Pondremos los hashtags De Twitter Y bueno Y pondremos Que la gente Se ponga en marcha Y desde luego Denuncie Este tipo de abusos Empresariales Que no tienen que llegar Así que Enhorabuena por la lucha Me despido aquí De ti Y espero verte Dentro de poco Porque a mí Sí me gustaría Veros Lo que pasa Es que No sabemos Cuánto tiempo Tardaremos Y esperemos Que terminéis Terminéis Con esa huella Indefinida Porque todo lo consigáis Y Pepe siga Así que Hasta dentro de poco Pedro Enhorabuena por la lucha Y nos seguiremos Viendo en las calles Pues muchas gracias Por todo Y muy agradecido Venga Y así es la Vida Há Vida Vida ¡Gracias!